Enrollar. Dar a una cosa forma de rollo haciéndola girar sobre sí misma o alrededor de otra que sirve de eje. Gustar o ser del agrado de una persona. Extenderse mucho al hablar o al escribir. Relacionarse fácilmente con los demás o integrarse y participar activamente en un grupo o ambiente social determinado. Dar a una persona un trato bueno o especialmente favorable. Tener una relación amorosa o sexual pasajera. Suscríbete y dale a like para más vídeos.